Y ahora, la gran bailaora para quien voy a pedir un aplauso, Mirna Fieck. Ella enseña, trajo sus alumnas y van a hacer tango flamencos, sevillanas y una sorpresita. Sus alumnas participan hoy, Mónica, Adriana, Carmen y Paula. Gracias. 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 Bueno, y ahora viene un momento muy emocionante para mí, porque tengo el orgullo y la felicidad de presentarles a tres intrépidas, ¿le puedo decir? Tres valientes. ninety cuatro18 son, e SARS, tres, tales, dos, tresensiones. Josefina Rawson Paz, Rebeldeway, Clarita Freysas y Vicky Sanz. Ellas van a interpretar para ustedes un tema muy conocido de este grupo que se llama ABA. Y si lo hizo Meryl Streep, ¿cómo no lo van a hacer ellas? Con ustedes las aeróbicas interpretando Mamma Mia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.